Una nueva escuela de ciberseguridad en San Antonio dice que pagará a sus estudiantes $4,000 al mes para que asistan a su programa de capacitación. La empresa Nukuru abrió recientemente su ubicación en San Antonio dentro del espacio Geekdom en el centro de la ciudad. La empresa tiene su sede en Delaware y es una subsidiaria de Red Alpha, una compañía con sede en Singapur. Los estudiantes recibirán el salario mensual después de aceptar que trabajarán donde la empresa los coloque durante tres años después de completar el curso. El programa dura entre cuatro y seis meses y los graduados obtendrán certificaciones de la industria. Los primeros 15 estudiantes comenzaron su curso en marzo. Las solicitudes están disponibles en el sitio web de la empresa nukuru.com. Las solicitudes están disponibles en el sitio web de la empresa.